Hola a todos, soy Beatriz Cerrolaza, CEO de MyPublic Inbox y como podéis ver yo me quedo en casa, al igual que todos mis compañeros de MyPublic Inbox. Y como me quedo en casa he decidido aprovechar para grabar un vídeo en el que os cuente, en el que os voy a contar, las promociones y las iniciativas que hemos lanzado desde MyPublic Inbox para haceros un poquito más llevadero este periodo de confinamiento al que nos estamos viendo forzados en España debido a la grave crisis sanitaria del coronavirus. Antes de empezar con las noticias, haceros dos incisos. El primero de ellos, a todos los que tengáis un negocio digital, por favor, seguid trabajando, hacedlo con más ganas y con más fuerza que nunca. No es para nada y solidario, es lo mejor que podéis hacer para que el impacto que va a tener la crisis económica que sucederá a la crisis sanitaria se minimice. En segundo lugar, aquellos que no tenéis tanta suerte y vuestro negocio se está viendo gravemente afectado por las restricciones y por la crisis sanitaria, pues dos mensajes. El primero de ánimo y de solidaridad y deciros que entre todos os vamos a apoyar cuando todo esto acabe. Y el segundo, una recomendación. Aprovechad estos días para darle una vuelta, pensar de qué forma podéis digitalizar parcialmente vuestro negocio para formaros en aquellas áreas que os resultan interesantes pero que el día a día nos da tiempo, nos lo permite, para contactar con gente que os pueda ayudar, ¿vale? Cualquier cosa con tal de que pase esto rápido, de que se nos haga lo menos duro posible y, bueno, entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que todo esto pase cuanto antes. Y ahora sí, voy con las noticias. La primera, la primera medida, la que os interesará probablemente a todos, es que mientras dure el estado de alarma en España, a todos aquellos que compréis tempos, da igual que estéis en España o en cualquier otro sitio, vais a ver duplicada vuestra compra. Es decir, si compráis 100 tempos, os vais a encontrar en vuestro bolet 200, si compráis 500, os vais a encontrar 1.000. ¿Y esto para qué? Pues para que podáis contactar con más perfiles, para que podáis hacer más consultas y para que, bueno, pues en estos días tan complicados, os podáis aprovechar para sacar el máximo partido a la plataforma. La segunda novedad es que mientras dure el estado de alarma, hemos relajado o relajado la exigencia que habíamos puesto para convertir tu perfil en perfil público a través de Twitter. ¿Vale? Hasta ahora hacía falta tener 5.000 seguidores o más y de esta forma podías promocionar tu perfil y convertirlo en un perfil público. A partir de ahora, hasta que acabe la crisis, bastará con tener 1.000 seguidores. ¿De acuerdo? Así que si crees que puedes aprovechar la plataforma para canalizar tu actividad profesional, no dudes en hacerlo por este canal. Porque ya hemos comprobado con agrado y con alegría que muchos de nuestros perfiles públicos están utilizando la plataforma para canalizar su actividad profesional. Lo que antes hacían en otras plataformas o lo hacían en reuniones, cara a cara, en terapias, en consultas, pues ahora lo están canalizando a través de My Public Inbox. De manera que monetizan de alguna forma su actividad y no paran, o no paran de todo. ¿Vale? ¿Qué más? Si no contáis con 1.000 seguidores, pero aún así consideráis que os interesa y que os puede ser útil tener un perfil público en nuestra plataforma, lo podéis hacer escribiendo a luzón de ARI. ¿Vale? ARI es la asistente virtual que se encarga de evaluar las propuestas o las candidaturas para perfil público. Cuesta 100 tempos, pero tengo que contaros que una vez haya sido aprobada vuestra candidatura, si es que así ocurre, y cuando hayáis completado todos los campos que requieren un perfil público, os vamos a ingresar 300 tempos en vuestro bole, para compensar el gasto que habéis hecho de 100 tempos para escribir a ARI. ¿Qué más? Sí, hemos creado, hemos habilitado un buzón solidario. Un buzón solidario en el que todos aquellos que tengáis tempos que no tenéis pensado utilizar próximamente, que los tengáis parados y que no teníais pensado gastarlos contactando con nadie, los podéis donar a ese buzón. Cuando acabe la recaudación, lo que haremos desde MyPublicInbox es igualar las aportaciones que habéis hecho, es decir, duplicaremos la cantidad recaudada y luego todo eso convertido a euros lo donaremos a Cruz Roja. Ojo, no se trata de comprar tempos para donar, ¿vale? No tiene sentido. Si queréis donar, hacedlo directamente a Cruz Roja, porque así os evitáis el coste adicional del IVA que tenemos que aplicar sí o sí en MyPublicInbox a la hora de vender tempos. El objetivo es que si tienes tempos que no vas a usar y quieres hacer una acción solidaria con ellos, pues lo puedes hacer en la plataforma sin necesidad de hacer un gasto adicional, ¿vale? Y bueno, ¿qué más? Pues nada, también comentaros que si ya tenéis un perfil de contactador en MyPublicInbox podéis contactar directamente con vuestro asistente Héctor para sugerirle personas que os gustaría contactar y que no encontráis en la plataforma, ¿vale? Es decir, si queréis contactar con alguien y no lo encontráis, pues nos lo decís. Le escribís a Héctor, es gratuito, le decís, le encantaría tener disponible a esta persona y nosotros haremos todo lo posible para que esa persona tenga un perfil público en MyPublicInbox. Y lo mismo si eres un perfil público y te gustaría contactar con alguien y no lo localizas, pues lo mismo que en lugar de escribir a Héctor, escribes a Leire. Y luego, bueno, pues iniciativas individuales como la mía, por ejemplo. He reducido el coste que tiene contactar conmigo de 300 tempos a 100 tempos y, bueno, pues cualquiera de vosotros que quiera preguntarme cualquier cosa relacionada con el emprendimiento, empresas de base tecnológica, financiación pública, inversión privada, tecnología sobre MyPublicInbox o sobre cualquier otra cosa, pues ahora es más económico. Pues son 100 tempos y, por supuesto, todo lo que recaude irá destinado a ser adornado a Cruz Roja para las acciones, apoyar las acciones que están llevando a cabo para minimizar el efecto negativo de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Y a cambio, ¿qué os pedimos? Pues no os pedimos nada, simplemente os pedimos que os quedéis en casa, ¿vale? Quédate en casa por ti, por todos y para que cuanto antes podamos retomar nuestras vidas y esto pase a ser, pues, un más feliz. Muchas gracias.